La ciudad metropolitana se caracteriza por la fragmentación. Esto quiere decir que hay un montón de actores públicos, privados, de distintos sectores de gobierno que participan en la toma de decisión. Muchísimos desafíos que tienen que ver con la coordinación de esfuerzos. Todo lo relacionado con el ordenamiento del suelo, el crecimiento demográfico. Con una región con mucha población, con muchos problemas en el transporte, también con problemas energéticos muy grandes. Que son por un lado el hábitat, por el otro lado las cuencas y por el otro lado las infraestructuras. La gobernabilidad y la exclusión. En poder nivelar, en conseguir un lenguaje común. Hemos crecido sin planificar. Cuestión de la resiliencia y proyectos que tengan que ver en minimizar ese tipo de situaciones de vulnerabilidad. La participación del sector público, privado, asociaciones civiles y comunidad en conjunto para la busca de ciudades resilientes. Es una situación donde tenemos una ciudad formal y una ciudad que está excluida de esos derechos que deberían ser básicos. Que haya un esfuerzo de coordinación entre las distintas áreas. Lo que espero es que hayamos tenido la capacidad de saber ceder poder a instituciones supramunicipales que decidan colectivamente cuestiones de una manera más efectiva, más eficiente que la que podemos resolver los intendentes. Yo me imaginaría una metrópolis muchísimo más integrada en todo sentido. Que permita que la cooperación tenga herramientas de gestión. Antes que nada pensar en trabajar en conjunto. Eficaz, sea transparente y sea participativo. Bueno, yo siempre pienso que lo más inteligente es tener una agenda inteligente. Haciendo uso eficiente de los recursos públicos y trabajando en forma planificada y con políticas públicas de corto, mediano y largo plazo, pero teniendo bien claros los horizontes locales y metropolitanos. Y busca soluciones para el ciudadano común. Tener buenos datos. Poder hacer uso de toda la tecnología que hay disponible hoy en día. Que exploren la posibilidad de llevar la práctica de esos programas en nuestro municipio. Y intercambiar experiencias, en el caso de algunos que están más avanzados que otros en algunos temas. Y de esa manera, CIPEC colabora dirigiendo el tráfico, si querés, hacia el objetivo final, que es que la gente esté mejor. Intercambio de ideas, me llevo contactos. Las distintas formas de gestionar que tienen otros municipios. Una construcción colectiva que me parece que es súper interesante. Compartir con personas que piensan distinto a ti. Nuevos contactos con nuevas personas con las cuales voy a empezar a construir un vínculo para generar impacto. El compartir la conectividad humana. Necesitamos pasar de un paradigma que se basa en ganar-ganar a otro que sea colaborar-colaborar. Esto quiere decir poner en línea a los distintos actores que mueven este ecosistema para poder, de alguna manera, hacer frente a estos desafíos. Como la resiliencia, el tema de la inequidad urbana, el hábitat en particular. La tecnología, la ciudad inteligente que nos propone grandes opciones para poder transformar la ciudad. Todo esto se puede alinear. Y acá, en Líderes de Ciudades, estamos viendo cómo construir esta metrópolis más inteligente. Líderes de Ciudades, estamos viendo cómo construir esta metrópolis más inteligente. Gracias.